Y estoy seguro que varios dijeron, ay Willion, exactamente lo que yo quiero, pero tiene muy poco frente, yo lo quiero es con bastante frente, también lo tengo, así que aquí está, mira, todo este frente que tenemos aquí, dos ventanales, tenemos una puerta doble con cinco estacionamientos al frente, si lo tengo, casi los 200 metros cuadrados a excelente precio, vamos a verlo. Interesante porque tenemos un montón de frente y está dividido en dos espacios, así que prácticamente todo este espacio principal puede ser atención al cliente de lo que usted necesite. Y tenemos otro espacio aquí atrás que está junto, pero un poco privado, así que usted puede tener aquí un depósito, puede tener aquí sus oficinas y la atención del cliente, así que tenemos dos espacios prácticamente divididos. Así que esta es una gran oportunidad para tener casi 200 metros cuadrados y el precio está demasiado bueno, por favor contáctenme al 69815000. Gracias por ver el video.